Yo hice esta canción para desahogarme El tiempo es que le vaya bien Que me ayudó a hacer mejor cuando yo estaba la peor Lástima es que yo ya me cambió por otra Y no le importó Ua, 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 ua Conocí nuestra vida y mi vida continúa Ua, 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 ua Que mi mundo llena, que llena, que llena Ua, 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 ua Como se va a ser y a mi mundo llena Ua, 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 ua Mi mundo llena, que llena, que llena Es que con atención es que si alguien ya no sabía Es porque un trajito traía Se va, se va, se va Y si alguien ya no está cumplida Lo bueno se conserva, lo malo se olvida Con la gente en el que sigue bien Ya no sabía Es porque un trajito traía Se va, se va, se va Y si alguien ya no está cumplida Lo bueno se conserva, lo malo se olvida Logo que es va, se va, se va, se vaj cuenta com ti 이라고 el en el que se va, se va, se va, crazy bien Y me ayudó a seguir cuando estaba en la ría Pasó la mierda con un poquito de oscurosa Me la apoyó a toda El grupo no te enseña que si alguien llega a nuestra ría Es porque un propósito traía Y tú se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida El grupo no te enseña que si alguien llega a nuestra ría Es porque un propósito traía Y tú se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Uh, 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 uh El grupo no se terminó Continúa Uh, 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 uh Me mandó de águia, de águia, de águia Uh, 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 uh Uh, 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 uh No conceso a mi vida continuó Uh, 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 uh Me mandó de águia, de águia, de águia ¡Suscríbete al canal!